Tengo miedo. ¿Tengan miedo? Tengo miedo. Ok, que se pongan al ambiente en 3, 2, 1. Hola chicos, ¿cómo están? En este día me acompaña una persona muy, muy interesante. Con ustedes, Charly. Hola chicos, ¿cómo están? Charly viene porque vamos a hacer un juego bastante divertido. Vamos a jugar ¿qué prefieres? Tengo miedo, tengo miedo. Y bueno chicos, el juego consiste así. Tenemos varias preguntas de qué prefieres. Pero yo le voy a preguntar una a Charly y Charly me va a preguntar una a mí. No sabemos todavía cuáles son las preguntas. Vamos a jugar aleatoriamente. Vamos a elegir un número del 1 al 100. Así que el que le atine, el que se acerque más a este número, es el que gana y es el que le va a preguntar a la otra persona. Y básicamente es todo. ¿Entendieron? Si no entendieron, no importa. Ahora se van a dar cuenta de qué es lo que estamos hablando. Entonces, ¿comenzamos? Comenzamos. ¿Qué número quieres, Carlos? El 9. Ok, yo el 82. A la vez. No, no sé. Pues vamos a tirar, vamos a tirar. No, no sé. ¿Por qué dije el 9? No sé. ¡Cero! Ok, Carlos va a hacer la primera pregunta. ¿Qué prefieres? ¿No poder tener sexo nunca más? ¿O no poder hablarle nunca más a la persona que amas? Ah, la bestia. Este, bestia. Está bien, está bien. No tener sexo nunca más. ¿Bestia? ¿Puedo cortar algo así? No. ¿Qué tipo de persona? Madre mía. No, 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 sí. Me prefiero poder hablarle a la persona que amas. A no tener sexo. A no tener daño. Sí. Next, next, next. 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 Venga. Ok, elige un número. Elige, elige, elige. Venga, venga. ¿Elige un número? El 100. 20. 20. Ah, no es cierto. 73. Ah, la bestia. ¿Qué? ¿Qué prefieres? ¿Qué? ¿Ser inteligente pero feo? Ok. ¿O guapo pero idiota? Inteligente y feo. Prefiero ser eso. Es obvio, ¿por qué? ¿Pero por qué prefiero ser inteligente y feo? Porque pues, la inteligencia te va a dar más dinero. Bueno, también lo guapuro. Pero bueno. Ahora sí, elige otro número. Elijo el 50. Ah, mitad, mitad, mitad. ¿Qué es? Tanto puede irse para arriba o para abajo. Yo prefiero quedarme en el 40. ¿En el 40? Venga. Sí. Ah, la bestia. Ahora me tengo que preguntarla a mí. La siguiente pregunta es. ¿Qué prefieres? ¿Que todo el mundo sepa lo que piensas o estar desnudo por el resto de tu vida? Ah, no, mamá. Y tienes que tener en cuenta que si estás en alguna cita con una chica y no te agrada, etc. Y no le quieres decir. Ahí ya vas a dar lo que piensas. Pero también tienes que tener en cuenta de que vas a estar desnudo por siempre. En la escuela, en tu trabajo, en todos lados. Prefiero mil veces que sepan... Lo que pienso. Porque igual como que ahora lo demuestro con... Con tu actitud. Con mi actitud. Ah, ¿qué número aligas? Un 80. 80. 80. 79. 79. Ah, yo alí. Ah, este bata. A ver. Ah, no, manche. No puede ser posible. No puedo creer. Vale, vale. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Tener molestias en los ojos de una basura o tener algo que te moleste en la garganta para siempre? A la bestia. ¿Qué es de considerar que si tienes una molestia en el ojo, es como un cristal? Es como que estar así todo el rato, ¿no? Sí. Bestia. Pero para siempre. Si te lo tallas, a la bestia. Entonces, por ejemplo, es que sí, se siente feo. Se siente feo tener algo aquí en la garganta. La garganta se siente más feo aquí también. Carcore. Polines. Si prefieres andar... Que andar así toda la vida. ¿La verdad? ¿Qué? Otro número, vamos. Quiero el 30 y algo. 32. 32. 32. 33. 33. 33. Venga, venga, venga. Sí. Vamos, vamos, vamos. Sí puedo, sí puedo. Ahí te va la pregunta, Carlos. ¿Qué prefieres? ¿Que el chocolate tenga sabor a caca, a heces? O que la caca, que las heces, que los mojones, que el estiércol tenga sabor a chocolate? Ok. Yo digo que la caca, o sea, obviamente. Porque si el chocolate tiene sabor a caca, no va a estar rico. O sea, ¿quién lo va a querer comprar? O sea, ¿prefieres comer caca? Sí, prefieres comer caca con sabor a chocolate que chocolate sabor a caca. O sea, por ejemplo, si estás en tu excusado y... ¡Oh, my God! Está hardcore. Sí, igual es chocolate, ¿no? Uy, sacamos un lado salvaje, ¿eh? Siguiente pregunta. Dale, ¿qué número quieres? 44. 43. 43. Venga. Ahí está. Sí. Creo que la vida va a mi favor. Siguiente pregunta, Carlos. ¿Qué prefieres? Observar a tus padres teniendo sexo todos los días. Ah, bien. O unirte a tus padres una vez y que pararan. Ah, yo creo que verlos todos los días. Me invento. ¿Cómo me voy a unir a mis padres? Oh, my God. ¿Qué clase de personas serías? ¿Tú te estás viendo todos los días? Pero igual, resimio uno, ¿qué? Bueno, bueno, va, va, va. Es más feo unirse. Sí, vale. Siguiente número, ¿qué quieres? Tiro el 61. 60. No inventé. 75, me acerqué más. Ok, haz la pregunta. ¿Qué prefieres? Tomar orines sabor Gatorade o Gatorade con sabor orines. Madre mía. Deme. Ok. Oh, my God. Yo creo que prefiero... Que quede claro que no estamos patrocinando a Gatorade. Gatorade no, ni siquiera nos va a pagar por este video. Así que ni siquiera se lo tomen. Ok. Porque prefiero tomar orines con sabor a gay totalmente. ¡Hala, Dios! De hecho, ahorraría bastante dinero en Gatorade porque, o sea, voy al baño y pues... Oye, sí, hay que... Es una nueva ley. Y de hecho, yo podría, o sea, le podría decir a las personas, oye, ¿no te tengo un Gatorade? O sea, voy al baño y se lo doy. O sea, sería un buen business. Sí, la verdad que sí. Así que prefiero que mi pipí se pague. ¿Cuánto te vale? ¿20 pesos? Yo te lo doy. Y fresquecito. Salido del horno. Ok, next. ¿Qué número quieres, Carlos? 92. 90. 90. ¡Hala, me la curioso! Si sale el 91, que hace la mitad, ¿qué? ¿Qué sigue ahí? No sale. No sé. 91. No manches, o sea, ¿cómo quedan cerquitas? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Así que gano, gano, gano. Venga, venga, venga. ¿Qué prefieres? Ok. ¿Ser la persona más rica o ser inmortal? ¿Y por qué? Yo que prefiero ser la persona más rica. Porque si soy inmortal, voy a ver a todos mis familias morir. Nah, no es tan chido. Yo prefiero ser rico y disfrutar el dinero a ser inmortal. Bueno, aquí hay filosofías muy importantes de la vida, Charlie. Sí. Siguiente. Número. 80. 79. ¡Ah! ¡Ah! ¡No es cierto! ¿Qué prefieres? Vivir una vida comiendo horrible, así, pero llena de sexo, o no tener sexo y comer súper rico. ¡Ah, la bestia! Manjares, o sea, te imagínatelo. Mira, yo prefiero los manjares que no son comida. You know what I mean. O sea, prefiero vivir una vida comiendo horrible a una vida sin sexo. Y ahí se contradice la primera pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Tirar un bebé de ocho meses desde un quinto piso? ¿O golpear a tu abuela con un bat de béisbol en su cumpleaños? O sea, literal. No, Ange. Imagínate el pastel mordido y tú con el balcón. Ok, el bebé que... No hay especificaciones del bebé. No dicen que me van a meter a la cárcel. No dicen que es mi hijo, mi hermano, mi pariente. Nada. No dicen que voy a sufrir. Ok. Así que prefiero... Se escucha mal, no me importa. Prefiero aventar un bebé... A la venta. Que no conozco desde un quinto piso. Porque no dicen que si hay una alberca. No dicen si. No dicen si alguien lo va a agarrar. Bueno, está bien. Que pegarle a mi abuela con un bate y su cumpleaños. No, no, estás loco. A la venta. Y bueno, chicos, básicamente este fue el video de hoy. Hasta aquí llegaron todos los... ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? La verdad no fueron tan intensos como lo había dicho hace un momento, pero... ¿Y tú qué prefieres? ¿Suscribirte al canal de mi entrega o suscribirte a mi canal? A ver, a ver, a ver. ¡Cut! ¡Cut! ¿Me estás interrumpiendo en mi abuela? Lo siento, lo siento. ¿Y tú qué prefieres? Se está robando la atención en mi propio canal. Venga, venga, venga. ¡Se está robando! Y bueno, chicos, básicamente este fue el video de hoy. Aquí conmigo Charly. Por favor, síganlo en su canal. Lo voy a poner aquí abajo en la descripción. No tiene ningún video. Pero dice que pronto va a ser. Desde hace cinco meses. Lo dijo y no ha dicho nada, así que... Lo voy a subir mañana. Cuando vean este video, al día siguiente va a estar el video. Por cierto, también tenemos un nuevo canal, Charly y yo, que se llama What Show. Lo vamos a tener también aquí abajo. ¡Abajo en la descripción! Aquí abajo en la descripción. Por si quieren verlo, pásense y dale like, suscríbanse y todo lo que quieran, compartan. Así que, con ustedes, Charly, Luis Vega... La próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Aaah! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!